el rosa el morado y el azul gente una cosa una cosa gente os quiero que estéis bien os quiero que estéis bien una cosa que han cambiado el escudo de abajo de 50 lo han cambiado que es eso bueno de la moto no podía hacer más ruido y me cago los muertos y si pongo el modo radio no no si pones el modo que te he hecho de la sala por el nivel y venir vale desafío hecho si no no la lies esta es muy graciosito y es anti solo tiene una cosa a un sitio a ver vale hay una cosa que tenemos que hacer hay un una cosa interactúa con dispositivos de reconocimiento en el punto cero hay que ir ahí no sé si voy a llegar me voy un momento gente os quiero que estéis bien ahora vengo y después para brito ahora vengo voy al punto lo que está vale ahí ahí está vale un momento ahora vendré de construcciones ahora vengo vale 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 more ponte el fortnite va quiere decir que se han llegado unos mensajitos que está con lo de selecto el rato perdón no pasa nada no pasa nada hombre no pasa nada marcus os quiero que estéis bien vale me lo quito de la boca me lo quito de la boca me voy a decirlo vale un momento que voy a poner el reconocimiento pues ya no es que me voy a cargar que soy un edificio entero alguien quiere un gacho vale ahora vengo eh qué le pasa a mi dedo está bogeado es verdad que aquí no hay construcción coño dos que le ha puesto porque si no pero el punto cero que cojones es es una masa de un es una es una bola el punto cero que es desprende energía a tón sin tón a tón sin tón a tón sin tón a tón sin tón en vez de a tón sin tón ni son a tón sin tón pilla la tarjeta de santi me reventa con una escopeta me dio un tiro en la cabeza y luego me ha reventado vale no me juega lauri dicen por aquí test hay que ha pasado te ha dado algo no a tón sin tón voy para allá marcus ¿dónde estás? aquí ¿estás matado? no hay una escopeta del agendario en el suelo por eso me han matado me ha reventado voy para allá hola Pau ¿no corrían más los coches antes? no los corren igual corre completamente igual ¿what? ¿ahora qué pienso? las constructuras estas son las únicas que que puedes hacer vale otro desafío que tengo por aquí un momento ¿dónde estáis? yo muerto el marco se ha ido un momento ¿se ha ido el marco? ¿que no? que no que estoy bien que no vale que se ha haciendo una cosa un momento ¿sí o que se ha ido? se va agua lo que pasa va a pasar ¿es ese? ¿ese marca? sí es el diablo sierra hola Anas hola Aarón More, ponte el Fortnite Se ha escuchado, se ha escuchado More, di algo Ha dicho algo de guapo Ha dicho algo More, dios, quiero gente, que estéis bien No quiero decirlo Tu madre es muy tímida, ¿no? No voy a cerrarte la puerta A ver, voy a coger guirita, ¿vale? Ven, Santi Hola Tengo que abrir cajas registradoras, ¿eso dónde está? Aquí ¿Y si abro yo por ti? No cuenta, creo Me olvidé cambiar de nombre A ver, voy a ver la caja Esta la tenemos más Pero aquí hay camis igual y todo, ¿no? Sí Vamos a la zona, vamos a la zona Tengo guirita, vení, vení Vale, vamos Mar, luego poneros juntos Sí, luego intentaré jugar con gente Vosotros ir dándole al botón de like Un saludo, Mar, a ti, a tu novia Gracias, Andrés Un saludo Es que ahora estamos jugando Ahora estamos jugando con colegas y tal Entonces Espérate, gente Espérate Espérate Vamos juntos a por ellos Mira, ahí arriba hay otro Ahí arriba hay otro, ¿eh? Sí, que están persiguiendo un jabalí Sí Vamos, vamos Venga, os quiero gente Que estéis bien Sí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que te revientan Buena Necesito Necesito Vida, ¿eh? Toma Para ti La ganamos esta, ¿eh? Os la dedico si la ganamos Hola, soy Maxi Modo serio de Mark Sí, de mamá More, cuida el chat Mamá, cuida el chat Pero vamos juntos Que tenéis la manía de dispersaros Estamos en un juego competitivo Estamos en un juego competitivo en equipo ¿Vale? Es que, a ver Tiene unas preguntas Siempre nos dispendemos Fuera Este juego parece que lo lo he hecho para español Esto es probar Esto para mí Vale, va Ahora estamos en modo Ahora estamos en modo Ahora estamos en modo Call of Duty ¿De Franco? Que tengo esta Pesada No sé si tengo, ¿eh? Las que son más largas Gracias Las que son más largas Me pichas, ¿no? Vale, a ver Es que solo necesito de fusil De escupeta y de subfusil ¿Dónde están? Mira, los veo, los veo ¿Los ves? Por allí ¿Qué? España Fuera Fuera Sí, está fuera ¿A mí? Ya está Ya está ¿Me acabo de pasar una bala de Franco Por la cabeza? ¿Eh? Vámonos para acá Vámonos para acá He visto la bala Me ha rozado Vámonos para aquí Vale, espera Tengo aquí unas setitas O se están disparando Tengo dos grietas Si quieres usarlas No, no, no Todavía no Todavía no Tengo dos, ¿eh? Vale, perfecto Estas balas me sirven Estas balas también me sirven Eh... Barco, que te hacía falta Las balas de... Mira, mira, mira Aquí está Está revivido Vale Os quiero, gente, que estéis bien Os quiero, gente, que estéis bien ¿Eso qué es la dicha? ¿Eh? ¿Eso qué es la dicha? El Santi un día jugando al Breakers Se emocionó tanto que Fue a decir que quería a la gente Y... Y se lió y dijo Os quiero, gente, que estéis bien En vez de Gente, quiero que estéis bien y tal Os quiero, gente, que estéis bien Os quiero, gente, que estéis bien Son píxeles Eh... ¿Vamos a ganar o qué? Y se la dedicamos a los Saiyans Levanten las manos Con todo vuestro ki, gente Mira, mira por ahí Arriba con el Franco, Marcus Mira por arriba con el Franco A ver si tenemos a alguien por aquí Vale, te están disparando Te están disparando Por ahí sí Por el otro lado también Cuidado Defender por los detrás lados No, no le llegas a dar ahí Te están disparando por detrás, eh Se le da un tío Tiro a un tío A ver, ¿se puede saber dónde está la gente? Porque... Sé que están por allí Pero por aquí no veo a nadie Pero por donde hemos dado Vamos juntos Pero no revueltos ¿Cuánto vayas te tengo en el móvil? Yo tengo un 4% Te tengo que poner acá, ¿verdad? Con la caca Tranquilo ¿Tú qué le vas a dar a tu labrín? No sé Ha hecho ¡Uh! Está... Es que va el... ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué hay alguien? Somos nosotros Somos ganchos La gente no coge cosas Venirse Me coge la mano Va con la altura A ver, estoy viendo gente He hecho... ¡Uh! Porque tú has dicho juntos Pero no revueltos Y Santi ha dicho como los huevos ¡Ah! ¡Hay huevos revueltos! ¡Y huevos normales! Mira, mira, aquí están Aquí están ¡Venirse, venirse! Por esa rieta ¡Sí, sí, no! ¡Me ha hecho gracia! ¡Me ha hecho gracia! ¡Y yo tengo! ¡Buenísima! ¡Perfecto! Chavales, encontré una... ¡Muerto! En una tienda de campaña ¡Eh! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! Cerco una rata Y guardarla... Y guardarla es un fusil Y no sé en el dónde Que tengo aquí la nube Espera que me curo con las potis Esta se la dedico a... Venga, va Se la dedicamos a la Uri Y ganamos ¡Eh! Pues tampoco Es que... Queda un dúo Cuidado si tienen cabes Porque nos pueden... Nos pueden hacer... ¡Vamos! ¡Os quiero, gente! ¡Que estéis bien! ¡Vamos! ¡Nos pueden hacer todo suyo! Vale, aquí uno, aquí uno, aquí uno ¿Estás caído? ¿Marcus? Eh, chicos Juntaros, juntaros, juntaros ¡Vení, vení! ¿Le va a venir la tormenta a ese? Ah, a lo mejor nos quedamos aquí A lo mejor nos quedamos aquí Voy para abajo, ¿eh? Tendrá que venir, ¿no? Eh... No sé Mira, lo he visto, lo he visto, lo he visto Por aquí Está aquí, está aquí, está aquí No, le he dado con el... Os quiero, gente, que estéis bien Bueno, yo también me voy a guardar el cable ¿Queda uno? Sí, sí, queda uno Eh, yo me voy a guardar el cable ¿Queda uno? ¿Dónde está? O sea, es que tengo una nube Eh... 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 Que no puedo subir, que no puedo subir Yo tengo la nube, por si acaso Está por aquí Está por aquí, está por aquí, está por aquí Tranquilos, tío Yo voy a salvar a la niñita No lo veo Por los aires no lo veo ¿Dónde está la rata, tío? Rateando Porque yo estoy por los aires No veo nada Ya sabemos que está rateando Está aquí ¿Dónde? No, no, está aquí Lo he visto ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Vamooos! ¡Os quiero, gente! ¡Que estéis bien! Me quería tirar un Kame ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!